¡Esto es un asorote! ¡Golosinas, golosinas, golosinas! ¡Miren lo que encontré! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Patsim Vlog. Un vlog súper, pero súper, súper cool. El día de hoy les traigo... ¡Nuevas golosinas! Vamos a ver qué tienen en su interior. Dicen que son crujientes por fuera y suaves por dentro. Pero, estas golosinas son estadounidenses. ¡Uy! Es que las vi súper lindas porque tienen estos cuquitos aquí. ¡Miren! Su nombre es Big Chewy Nurse Candy. Me han contado que son ricas. ¿Qué creen que tengan en el interior? Yo así ya siempre visto las vi súper ricas porque me parece que son... No sé si goma de mascar o algo así. Así que vamos a ver. ¡La abrimos! ¡Woo! ¡Uy! Miren, yo pensé que en el interior iban a traer una bolsita, pero no. Tienen todas las dispensas. Y sí, son muchísimas. ¡Qué bueno! Porque a mí me encantan mucho las golosinas. ¡Uy! ¡YES! Así que vamos a ver qué caras están y cómo son. ¡Uy, miren! ¡Ya quiero comerlas todas! Pero no sabemos el sabor. ¡Ay, ojalá no sean muy duras! De repente me dañó un diente. A ver. ¡Esto es más grande! ¡Ay, ya! ¡Sí! Estas sí que me encantaron. ¡Guau! Esto se siente como una mega... Miren, con algo durito. No se imaginan. Miren, voy a mascar un poquito. A ver. ¿Por qué? No puedo hablar. Porque sí están duritos. Pero miren. ¡Qué cosa más loca! A ver. Si pueden verla, esta es la corteza. ¡Y el interior! ¡Guau! Está riquísimo. Es como una gomita. Una gomita ácida. Súper ligera, pero que le da ese toque mega increíble. Creo que esta gomita ha sido una de mis mega favoritas. ¡Guau! No se imaginan el sabor que tiene. Si se les ve y suenan como unas canicas, unas bolitas. Están algo duritas. ¡Yupi! ¡Qué bueno que vengan bastantes! Porque están... ¡Riquísimas! 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 Es que no puedo parar de comer. Están riquísimas, riquísimas. Y tienen distintos sabores. Así, aciditas. ¡Mmm! ¡Ay! Esta sí estuvo bien ácida. ¡Uy! Es limón. Es limón. Esta está 100% limón. Vamos a ver la siguiente. ¡Ay! ¡Así me lo puse! ¡Ay! ¡Ay! Voy a coger un trozo de diente. A ver. ¡Mmm! Naranja. Naranja, naranja. ¡Guau! Estas sí que están mega increíbles. Tienen que probarlas. Están 10 sobre 10. Voy a hacer trampa. ¡Ah! Y no quiero coger el azar. Así que voy a coger una de distinto color. Abre la violeta. ¡Mmm! ¡Mmm! Es increíble el sabor que tiene. ¡Mmm! ¡100% uva! ¡Qué buenazas! Están. Esta golosina no la voy a compartir a nadie. Está buenísima. Así que ni piensen. Ya la voy a esconder por aquí. Vamos a botarla. ¿Ustedes sé qué creen que sea? Yo más o menos ya tengo una idea. Esto es prensa. De todas las gomitas que he probado, estas tienen los sabores más concentrados. Están buenísimas. Y ese toque que tienen ácido las hace súper especiales. ¡10 sobre 10! ¡Ay! ¡A mí estas gomas! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! En su interior tienen como una azúquita que está súper ácida que es lo que le da el toque. Y bueno, esta vez no les voy a convidar. No pienso convidarles porque estas son mías. Si vieron el video anterior me quitaron todas y me dejaron sin nada y estuve súper triste. Así que estas gomitas son mías. ¡Ey, ey! Dije que son mías. Dije que son mías. ¡Suelta, suelta, suelta! ¿Escuchan esos ruidos? Eso no es justo. Se están comiendo mis caramelos nerd. Eso sí es maldad.